Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más del canal, mi nombre es Willy, soy de Costa Rica y les quiero contar que nosotros aquí también estamos locos por los Funko. Si te gusta todo lo que tiene que ver con el mundo Funko Pop, definitivamente debes suscribirte al canal, dale like a este video e ir a la descripción donde vas a encontrar el Facebook y el Instagram, donde posteamos y damos noticias y hablamos acerca del mundo Funko Pop. Gente, como siempre, un placer saludarlos y espero que se encuentren súper bien y el video de agosto, ¿verdad? Que lo estaba viendo por ahí, lo tenía trazado, pero bueno, aquí está. Gente, y es que el video de hoy ustedes no se lo pueden perder porque vamos a hablar de algo muy importante y es que vean por acá, vamos a hablar de la Virtual Funko 20-21. Gente, bueno, y es que en este momento pues aquí ando la camisa oficial, vean por ahí, miren aquí tengo una cosilla, ando la camisa oficial del Funko, la cual se conseguía, en este lado no tiene, atrás sí tiene aquí también otra leyendilla vacilona por ahí. Y es que gente, como ustedes saben, en el mes de agosto se realizó la Funko 2021 y el día de hoy este video va a estar buenísimo porque les voy a enseñar unas figurillas que pude conseguir de este evento tan exclusivo. También gracias a mi amigo Kendall pude participar de las actividades del Funko. En este caso, ¿verdad? Pudimos comprar el paquete de la Funko Force y además recordemos que si comprábamos pues el paquete del equipo que usted quería, Funko le iba a enviar a usted la Box of Fun, que es una caja donde vienen tres Funkos exclusivos y el día de hoy vamos a hacer el unboxing de una caja sellada que me llegó. Así que gente, no se pueden perder, no se despeguen porque ya vamos a ver todo esto. Gente, es que muy pronto ustedes van a poder encontrar aquí en el canal el video donde realizo la compra de todo lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, en sí, el paquete de la Funko Force, que era un evento aparte, ¿verdad? Donde enviaban un link, un acceso y una contraseña para que usted pudiera ingresar. Así que si ustedes nunca han participado de uno, pronto les voy a estar colgando el video para que ustedes vean la emoción y la adrenalina que se viven en esos momentos. Así que gente, muy pronto ustedes van a poder ver todo eso. Gente, y es que vamos a hablar de las figuras que yo logré conseguir, ¿verdad? Hay algo muy importante y es que yo no gané la lotería Funko, todo esto se tuvo que comprar después y también por otros medios. Una de las figuras sí la pude comprar el viernes que tiraron como la repela, ¿verdad? Lo que quedó de la Funko, que es cuando ya la gente se podía meter a los que ganaron la lotería. Pero bueno, creo, creo que me fue bastante bien. Así que vamos a empezar con la primera figura. Esa figura, bueno, no, no, perdón. Quiero hablarles antes de eso, vean por acá. Ahí están las imágenes de todas las figuras que iban a estar disponibles. Sin embargo, yo no quería pues todas. Creo que tengo la que más me importaba. Las otras creo que se pueden conseguir y hay una que viene de camino. Pero para arrancar, gente, vamos a arrancar y les voy a enseñar este Funko Pop que está por aquí, que es Mr. Martian. Gente, véanlo por acá. Mr. Martian, el cual lo pude conseguir el viernes que tiraron la repela. Este es Mr. Martian de la línea Imperial, ¿verdad? Así que, gente, véanlo por ahí. Me gusta mucho, este Funko me gusta mucho porque tiene un aspecto, pues como el aspecto dorado se ve bastante chiva. O sea, se ve como metálico, ¿verdad? Entonces, este es un Funko Pop muy, muy bonito que pues yo quería, ¿verdad? No sé si me lo voy a dejar. En eso estoy todavía, no sé si me lo voy a dejar. Pero este Mr. Martian se las traía y pues bueno, aquí lo tengo en mis manos. Bueno, gente, y es que el Funko Pop que viene a continuación, aparte de ser demasiado chiva, es el Funko, pues, en importancia. Para mí, el número uno de esa Funko, a mi gusto y a mi parecer, era el que yo quería. Ese definitivamente había que tenerlo. Yo no gané la lotería Funko Pop, por lo cual tuve que pagar un poquito más. Más sin embargo, siento que al final no pagué tantísimo como pensé, ¿verdad? Pero sin embargo, salió muchísimo más caro. Pero bueno, valió cada colón que se gastó. Gente, bueno, cada dólar. Así que vean por acá. Espérense porque esto tengo que grabarlo bien, si no se nos cae. Gente, tengo por acá a Galactus. Limitado a 1,500 piezas. Gente, es una belleza. Es una belleza de Funko Pop. Si ustedes vieran el arte, está demasiado increíble. Y es que ya casi lo voy a sacar de la caja para que ustedes lo puedan ver. Definitivamente vale la pena para mí. De las piezas, o inclusive también, una de las piezas más bonitas de este Funko. Está exageradamente chiva, gente. Y bueno, no leemos más largas. Saquemos esta cuestión. Gente, vean qué rajado, qué chiva que está este Funko Pop de Galactus. Gente, es una... Sí, simplemente es una belleza. Y vean qué chiva. Es Movehead. Qué rajado. Lo voy a acercar y vean cómo pesa también. Lo voy a acercar para que ustedes puedan verlo. Espero que ahí lo estén viendo súper bien. Gente, es rajadísimo. Es bellísimo. Bellísimo el arte, pues la galaxia, las estrellas, todo lo que se puede ver en este Funko Pop. A ver si lo pueden ver por ahí. Vean qué rajado. Es perfecto. Este Funko Pop es bellísimo. Voy a ponerlo por atrás también para que lo puedan ver. Galactus. Pero es que es... La presencia de este Funko Pop es increíble. Está demasiado chiva. Y, gente, ese toque, que sea Movehead. Yo tengo el regular, el primero que salió. Que tengo que enseñárselos también en su momento. Pero este Galactus está sumamente rajado. Así que vamos a chinearlo por aquí un momento. Porque quiero que vean este chiquitín que está por aquí. Mire a Silver Surfer. Silver Surfer. También en esa presentación. Vean qué chiva. Espero que ahí lo puedan ver. Se lo voy a acercar. No sé si lo enfocará por ser tan pequeñillo. Pero no sé. Ahí lo voy a acercar lo más que pueda. Para que ustedes lo puedan ver. Ese Silver Surfer. Que también tiene ese aspecto galáctico. Que está demasiado chiva. Una pieza demasiado rajada. Mil quinientas piezas de estos bebés. Que los pudimos ver hoy aquí en Wheelie Pop Series. Gente, qué calidad es ese Galactus. ¿Verdad que sí? Pero bueno. Gente, y es que también me compré el Capitán América Metálico. Que viene en una presentación demasiado chiva. Pero todavía no ha llegado. También me hubiese gustado conseguir la Blancanieves. Y otra bichilla por ahí de mil piezas. Creo de mil quinientas. Pero en fin, gente. Pues a mí me fue muy bien. Estoy muy contento. Y definitivamente este Funko Pop es demasiado rajado. Ser coleccionista de Funko Pop es de las cosas más chivas que uno puede hacer. Y bueno, gente. Ahora sí. Vamos a pasar a la otra parte. Que es todo lo de la Funko Force. Que fue lo que nosotros conseguimos. Porque fue el equipo que a mí me gustó. Recuerden que había cuatro equipos. Pues yo me fui por la Funko Force. Y bueno, gente. Y es que bueno. Funko envió una caja con varias cositas. Y las vamos a ir viendo una por una. Venía en una caja normal. Nada del otro mundo que enseñarles. Y sí les voy a ir enseñando poco a poco qué es lo que viene por ahí. Así que. Bueno. Una de las cosas que viene es un sobre. ¿Verdad? Con algunos accesorios. Dice ahí. Fundays Accessory Force. ¿Verdad? Un kit. Y bueno. Lo vamos a abrir un momentito. Para ver qué es lo que viene por ahí. Y bueno, gente. Y es que todas las personas. Dependiendo del equipo que seleccionaban. Iban a recibir uno de estos. Con los accesorios del equipo que cada uno seleccionó. En este caso. Pues me van a llegar cosas de la Funko Force. Y vamos a ver. Gente. Vamos a ver qué viene por aquí. Bueno. Viene. Es una pañoleta. Es una pañoleta de la Funko Force. La cual se las voy a enseñar. La vamos a sacar muy rápidamente. Pues para que ustedes la puedan ver. Déjenme ver. Si tenía algo fácil. Sí. Aquí está. Este. La verdad a mí me pareció bastante interesante. Todas las cosillas que traía la caja. La verdad me gustan bastantes. Esta está muy chiva. Vean por acá. Miren qué chiva. Qué calidad. Dice Fundays. Voy a abrirlas por acá. Miren por acá. Fundays. Y viene el escudo. Y un poquito de cosas por ahí. Espero que la pueden ver bien. Igual se las voy a poner por aquí. Vean por ahí. Fundays. Vean qué chiva. Oye. Que está pegando el micrófono. Vean por ahí. Qué chiva que está. Esta pañoleta. ¿Verdad que sí? Me gusta muchísimo. Y bueno gente. Siguiendo con el sobrecito amarillo. Vienen más cosas por aquí. Vamos a ver. Vienen estas cositas. Ay juepúchica. Se llaman. Dice por aquí. Bam. Bam bams. Bam bams. Que son esas cosas que a uno le dan al estadio. Que se inflan. Y uno las golpea así. Pues bueno. Tenemos una de estas. Que dicen Funko Force. Que no las vamos a sacar. Las vamos a dejar aquí. Porque si no después se dañan. Y se ponen feas y malas. Así que aquí se quedará. Como un lindo recuerdo. De la Funko Force. Y el Funko 2021. Aquí viene algo que me gusta muchísimo. Y ustedes lo saben. Que creo. ¿Verdad? Que sí es. Sí. Qué chiva. Tenemos un pin. Qué rajado. Qué calidad. Un pin que dice Funko Force. Veanlo por aquí. Bueno. Déjenme sacarle un toquecito. Porque viene desacomodado. Y quiero que ustedes lo puedan ver bien. Y este definitivamente. Se va a ir para el mural de los pines. Que tengo yo por ahí. Está sumamente chiva. Vemos esto por acá. Se los acomodo. Para que ustedes lo puedan ver bien. Y ahí está. Fundays Games. 2021 Funko Force. Vean por ahí. Qué belleza. Qué chiva que está. A mí los pines. Me gustan montones. Así que definitivamente. Esto. Se va a ir para la pared de los pines. Que está sumamente chiva. Uf. Bajadísimo de chiva. Y bueno gente. Aparte de eso. Venía otra caja. Donde venían tres cosas más. Hay un Funko. Que venían todas las cajas. Y es este que ustedes van a ver. Y se llama. Se llama. Torchi. Que es. Pues. Un Funko. Vacilón. Vacilón. Me gusta porque es la antorchilla. ¿Verdad? Sin embargo. Vean. Bah. Más o menos. ¿Verdad? Pero está bonito. Está bonito. Es una edición limitada. Y bueno. Pues venía por acá. En esta caja. De la Funko Force. Venían todas las demás. Pero bueno. Al final. Nos vamos a dejar a Torchi. Y le vamos a dar la bienvenida. Aquí. A la colección de Willy Pops. A Torchi. Que no está nada. O sea. No está feo. Feo. No está. Más. Bueno. Me hubiera gustado que mandaran otra cosa. Pero está. Está bonito. ¿Verdad? Y en algún momento les puedo hacer un unboxing. Para que ustedes lo puedan. Y vean esta otra cosa. También venía un Tupac. De dos personajes importantísimos. Del mundo Funko Pop. Que son Mariory y Becker. ¿Verdad? Bueno. Vean por acá. El actual CEO. Y el antiguo CEO de Funko. ¿Verdad? Que fueron los encargados. De hacer la presentación. De los del Funko 2021. Veanlo por ahí. Me gusta muchísimo. Porque yo tengo a Brian Mariory. ¿Verdad? El que está de este lado. Lo tengo en la caja limitada. Cinco mil piezas. Que venía con la película. Entonces. De verdad. Que estoy teniendo todas las piezas. De este personaje. Y este. Era importante para mí tenerlo. Porque pues. No me hacía perder la línea. ¿Verdad? Que tenía yo. Pues con el personaje. Y. Pues a mí sí me gusta mucho. Está muy barato. Creo que lo vi en Iri. Muy muy barato. Así que si alguien lo quiere por ahí. Puede irse a conseguir ahí. De esa manera. También. Otra cosa que venía. Que nos llamó bastante la atención. ¿Verdad? Funko. En la Funko Shop. En la Funko Shop. Podemos conseguir uno de estos. Veanlo por acá. Es. El. Pop. Podium. ¿Verdad? Vean. Vean esta cuestión. Que es lo que era. Funko tiró uno de estos. Este. Azul. En su página. Para que lo compraran. En la Funko Shop. Pero después de la nada. Sacaron una versión negra. Con cosas doradas. Para la. Para este evento. El Funko 2021. Y lo vamos a sacar. Muy rápidamente. Bueno. Aquí atrás. Vean. Que viene también. Dice. Enjoy your official Pop. Podium. And run your favorite. Pops. Every Tuesday. Entonces gente. Está muy chiva. Eso es para que todos. Los jueves. Usted. Pues coloque ahí. Y suba la imagen. De sus. Pops. Del número 1. 2 y 3. Vamos a ver este. Que está por acá. Que debe estar. Muy muy bonito. La verdad. Muy chiva. Y que entonces. Lo vamos a ver por acá. Y en su momento. Pues vamos a estarlo compartiendo. Con ustedes. Vean. Que vacilón que está esto. Vean por aquí. Viene una bolsita. Vamos a sacarlo. Para que ustedes puedan verlo bien. Definitivamente. Vamos a estar rankeando. Los Funko Pops. Ojo. Ojo gente. Está bien guapo. Está bien guapo. Este Podium. Está muy bonito. Veanlo por aquí. Espero que lo puedan estar viendo ahí. Todos ustedes. Veanlo por acá. Aquí está el número 1. El 3. Ahí seguro que me está enfocando a mí esta cámara. Pero bueno. Está bastante bonito. Está bastante decente. Y apenas. Para tener un bonito recuerdo. De este. De lo que venía en la. En la caja de la Funko Force. También venía en todas las demás cajas. Y bueno gente. También. También. Ojo. Ya lo tiró por ahí. También. Viene otra cajita. Otra cajita. De ahí me tengo que estar agachando. Porque lo tengo un poco. Bajo esto. Ahora sí. Venía esta otra cajita. En la que viene. Ahora sí. La mascota. Del equipo. Vean que chiva. ¿Verdad? Es una caja así. Este. Generalmente no nos encontramos de estas así. Viene como más pequeñito. Si no me equivoco. Y viene esta caja. Que dice aquí. Fun Days. Queremos acá por ahí. Chao. Se llama. Fun Days Games. Y ya sabemos que este es de la Funko Force. Igualmente. Quiero que ustedes la vean. ¿Verdad? Que está muy bonita. Del otro lado. Vienen acá. Estos. Este. Son como unas estampillas. Que se pueden recortar. Y hacer. Me imagino que unas tarjetitas. Pero definitivamente no voy a despedazar esta caja. Y va a quedar en el recuerdo. Así que vamos a romper esto. Para poder sacar la figura. Que viene dentro de esta caja. Voy a sacarlo con mucho cuidado. Para que no se nos dañe la cajita. Porque todo esto. Pues es parte de la colección también. No te encajas. Bueno. Hay gente que. Pues la bota. Pero. No. Esto es muy importante. Vean por acá. Vamos a sacarlo. Creo que no trae cinta. Pero bueno. Algo muy importante. No por arriba. Por abajo. Por abajo. Si pasa algo. Que hay escondido. Entonces. Vamos a sacar la figura con cuidado. Y gente. Atención. Vean por acá. La mascota. ¿Verdad? Que es como Freddy Funko. Con un traje medieval. Demasiado chiva. Déjenme para poder poner esta cajita por aquí. Muy bien. Excelente. Vean gente. De Funko Force. Que chiva. Una pieza limitada a 5 mil. O sea. Solamente tenemos 5 mil piezas de la Funko Force. Que chiva que está. Está muy 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 bonito. Y. ¿Qué les parece si yo? Así muy muy rápido. Muy rápido. Para ir ahorita a la cereza del pastel. Vemos este Funko fuera. Ok. Listo gente. Muy bien. Que calidad. Que chiva que está esta pieza. Ojo. Que chiva que está. Me gusta demasiado. Está demasiado. Demasiado chiva. Definitivamente. No me arrepiento. La Funko está muy rajada. Está muy rajada. Espero que en algún momento la pueda conseguir. Está muy chiva también. Pero esta. Definitivamente. Me llamó mucho la atención. Tenemos el signo de Funko en el escudo. En el casco. Y que Freddy venga con la corona por ahí. Pues está muy chiva gente. Y. Quiero que ustedes lo vean ahí. Vean que chiva que está. Este Funko Pop. Está demasiado. 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 Bien. Hecho gente. Me gusta montones. En su momento. Le tomaré unas fotos bien chivas. Por eso tienen que ir al Instagram. Y al Facebook. Para que las puedan ver todos. Y todas. Cuando estas fotos. Estén disponibles. Vean por aquí. A un lado. Está el símbolo de Funko. Y aquí. En el escudo. También. Esta pieza. De la Funko Force. Está rajadísimo. Bueno gente. Ahora. Si. Llegamos. Al punto crítico. De este video. Gente. Y es que. Cuando usted compraba. Pues su caja del equipo. Que usted. Pueda escoger. Después Funko. Le iba a enviar a usted. Otra caja. Que se llama. The Box of Fun. Donde vienen. Tres figuras. Exclusivas. Y bueno gente. Hay unas. De cinco mil. De mil piezas. Y creo que. De mil quinientos. También. Se las estoy pasando por aquí. Para que ustedes. Puedan ver. Y ahí inclusive dice. Cuánto es la cantidad. Que tiene cada una. Sinceramente. A mí me importan. Tres. En. Lo más. Digamos. La que más me gustó. La que más me gustó. Fue la de. Freddy Funko. Como Hércules. Que brilla en la oscuridad. Gente. Ese para mí es. Rajadísimo. Después. Me gusta mucho. El de. Freddy Funko. Como Freddy Mercury. Que está muy chiva. También. Y por lo exclusivo. Que está. Y por el precio. Que agarró. Este. Es. Es. Freddy Funko. Pero como el bichillo de Fortnite. No me pregunten cómo. Porque no sé cómo se llama. No me acuerdo ahorita. Pero ese. Brilla en la oscuridad también. Y estaba rajadísimo. Gente. No sé. Qué nos deparará el destino. Ustedes van a ser los primeros. En verlo. Así que gente. Acompáñenme. En este momento. Porque está rajadísimo. Vean por acá. Aquí tengo en mis manos. La caja de zapatos. Porque. Gente. Esto prácticamente. Es una caja de zapatos. Viene completamente sellada. Vean. Por aquí está el plastiquillo. No puedo ni meter el dedillo ahí. Y está completamente sellado. O sea. Gente. Nosotros. Vamos el día de hoy. A volvernos locos. Por acá. Porque. En esta caja. Vienen tres figuras exclusivas. O nos vienen unas cochinadas. O nos vienen algo. Muy chiva. Pero bueno. Vamos a ver. Qué va a pasar. Gente. Yo primero. Se lo voy a enseñar a ustedes. Y después abro los ojos. Y veré qué será. Así que en este momento. Voy a quitarle el plástico. Voy a quitarle el plástico. Gente. Es que tengo un hueco en el estómago. Esperen para ver. Porque este plástico. Es que no quiero. Uf. Ya, ya, ya. Uf. Vean. Ahí está. Rompiendo el plastiquillo. Porque si viene bastante selladita. Déjenme ver. Para que no pase nada. Ese micrófono me lo voy a echar un día de estos. Ahí está. Vean. Que de verdad está cerrada. ¿Verdad? Para que no crean que tengo un chanchullo. Una caja que a pesar de que parece una caja de zapatos. La vamos a guardar de recuerdo. Y bueno gente. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Voy a sacarlo de izquierda a derecha. Porque siempre me han dicho que siempre. Cuando uno no sabe dónde agarrar. Agarre para la izquierda. No sé por qué. Una vez. Alguien me lo dijo. Gente. La caja está muy chiva. Dice FocoFoundays. Más. Ya. Démosle a esta vara. Démosle a esta vara. Y bueno. Les dije que voy a sacar primero uno. Uf. Tiene como una vara. Como una fundita blanca. Ganan por ahí. Ay mamá. Qué bravo. Qué nervia. Bueno. Muy bien. Voy a sacar la primera figura. Voy a empezar con la figura de la izquierda. Déjenme porque si no. Me parece porque voy a volcarle un toquecito. Ya está saliendo. Ya está saliendo. Ay. Espérense. Déjenme. Más huepuchas. Están bien socadas estas figuras. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La primera figura. Ustedes son los que la van a ver. Yo no la quiero ver todavía. Voy a buscarle el frente. Aquí está. Gente. Ahí está. La primera figura. Ustedes la están viendo ahí. ¿Qué es? Ok. Es Freddy Funko. Como. Punftof. No sé. No sé. Sé que es una figura cara. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Es una figura cara. Este personaje en los Estados Unidos. Creo que es bastante carito. Es este. Pues. Una figura limitada. A dos mil piezas. Veanla ustedes por ahí. Ahora sí. Veanla bien. Aquí tengo la caja cerrada. Y bueno. Huepucha. No era ni el Hércules. Ni el Freddy Mercury. Ni el. Ni el otro de. De. ¿Cómo se llama? Ni el otro de. De Fortnite. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Es como un cocodrilo. Este bicho. Después vamos a ver. En realidad qué es. Dice aquí. Pero bueno. Maes. En realidad. No sé. No sé. Pero bueno. Es una figura de dos mil piezas. Entonces. Es. Pues. Importantita. Maes. Dejémoslas por aquí. Sigue la figura del centro. Ay. Maes. Que sea. Tuanis. Por favor. Ahí está. Le estoy buscando aquí la forma. Y la. Tercer. La segunda. Perdón. La segunda figura es. Cuepuchica. Otra figura de tres mil piezas. Dice aquí. Freddy Funko. As Teen Wolf. Y bueno gente. Dice aquí. Teen Wolf. Creo. Que por ahí. No sé si será tan cara. No sé si será tan exclusiva. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a ver gente. Ahí prometo contarles. En los estados. Del. Del Instagram. Y del Facebook. Que averigüe. Todas estas cosas. Verdad. Pero bueno. Es un Funko Pop. De tres mil piezas. Que cagada. Porque. Perdón la palabrota. Porque no sé. Si ya hay uno de dos mil. Y uno de tres mil. Si el que sigue es de cinco mil. Creo que si es así. Creo que si es así. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a ver que. Que nos depara el destino. Madre. Al rato me tiraron un Hércules. Ahí. Fue un pan. Madre. Bueno. El último Funko Pop. De la Box of Foam. Gente. Ustedes lo van a poder ver. Ahí está. Ahí está. Madre. Es como este. Madre. Judo. Fede. Este. Puchica. Bueno. Me llegaron. Dos piezas. De tres mil. Y una de dos mil. Madre. Yo quería el Hércules. Jue pucha. Madre. Pero bueno. Está bien. Podía pasar. Sin embargo. Esto es parte del coleccionismo Funko. ¿Verdad? Este. Son piezas. Que me tienen. Imagínense que son personajes. Que ni conozco. Entonces. Al final. A uno no le llama la atención. Madre. Por más que sean de mil. De dos mil piezas. Son personajes. Que a uno no le llama la atención. Vamos a ver en el mercado. Tal vez alguna persona interesada lo quiera. Y se le pueda vender. Así que gente. Tenemos tres Funko Pops. ¿Sabes? Porque esta caja no la quiero golpear. La quiero guardar de recuerdo. Y veanos por aquí. Es. Este. Esta pieza de dos mil. Que es Funko As Puff. Puff Stuff. Puff Stuff. Algo así. Y. Este. Freddy Funko. A Sting Wolf. Y este otro. Que está. Por acá. Bueno gente. Eso es lo que nos llegó. Y bueno. Ahí veremos que será. Bueno gente. Y ahora si. Un poco más. Tranquilo. Porque. El estrés. Y la emoción. Que me producen estas cosas. Es raja. Es raja. Y. Pues bueno. Todavía me tengo que sentar a ver. Cuánto valdrán esos Funkos. Qué tan exclusivos serán. Y. Pues. Cómo se está moviendo en el mundo Funko Pop. Porque esa es otra parte. Verdad. Hay que averiguar. Y hay que ver. Pues cómo en realidad nos fue con esa Box of Fun. Gente. De verdad. Estoy muy contento. Porque este video me gustó mucho. Está muy chiva. Compartimos bastante. Y. Pronto. Y pronto. Pronto. Les tengo que enseñar. Un montón de cosas. Que me he comprado. Verdad. Súper exclusivas y chivas. Que no he podido compartir con ustedes. Pero que muy pronto. Lo voy a hacer. Y también hablar. Noticias. Del mundo Funko Pop. No olviden por favor. Suscribirse al canal. Dale like. A este video. Compartirlo con sus amigos. Verdad. Si les gusta también el mundo Funko Pop. También los quiero invitar. A. Si a ustedes les gusta ganarse. Cosas. Pagando muy poco. Verdad. Por ejemplo. Un Funko Pop. Pues. Exclusivo. Como. Muy poca plata. Verdad. Lo invito a participar. A. 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 The Lucky Bastard Slime. El tiempo. Donde ganan todos los bastardos huertudos. Así que gente. Si a ustedes les gusta. Pues. Jugar. Un ratito con nosotros. Jugar bingo. Participar de rifas. Y cosas chivas. Para ganarse Funko Pops. Tienen que ir a la descripción de este video. Y buscar el link. Y ir. A darle like. A. Willy Pops CR. Porque por ahí. A Willy Pops. Y con mi amigo. Curotavo. Nosotros también. Ahí les voy a dejar el link de Curotavo. Porque nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes. Un ratito. Pasando la Twanis. Relajados. Y ganándose Funko Pops. Sumamente chivas. Gente. De verdad. La pasé muy Twanis. Pura vida. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.